Miguel, le ha hecho una pregunta, ¿por qué no cuentas realmente lo que te está pasando? ¿Por qué no cuentas realmente lo que te está pasando? A lo mejor entendemos la reacción de Nuria, o intentamos entenderlo, con algo que nos tiene que aportar, cómo está Nuria y por qué está Nuria, con algo que María sabe y que quería relatar. Pero perdóname, mientras tanto, Antonio. Sí, yo acabo de poder hablar con ella, bueno, a través del móvil, y bueno, pues dice que hay cosas que sobraban, que no ha pedido nada, que se siente traicionada, que nunca se le ha tratado como compañera, que se le cuestiona y nada, ha dejado de seguir, que se le ha atacado siempre, de sobremanera. Vuelca sobre nosotros determinada, o muchas cosas. Efectivamente, es lo que le he dicho yo. María. Yo no sé si voy a, bueno, voy a aportar lo que iba a aportar esta noche, antes de ocurrir lo que ha sucedido, pero yo no sé si os voy a aclarar la situación, porque yo particularmente, a raíz de lo que sé, lo entiendo cada vez menos. A parte de, por lo que habéis contado, que ha tenido un problema sentimental, esta noche lo que iba a contar era una información que me había enterado, a raíz de una sentencia que salió el pasado 26 de noviembre, es decir, antes de que se sentase ahí enfrente, la última vez que se sentó, que está relacionada con el padre de su hijo. Esta sentencia lo que refleja es que, aparte de los 4.000 euros mensuales que recibe Nuria Bermúdez por pensión alimenticia por parte de Dani Huiza, una cantidad de dinero que a ella no quiere que se dé en televisión, me entero de que está recibiendo 3.000 euros más a lo largo de seis meses. Entonces, explico, Nuria Bermúdez desde el pasado 26 de noviembre está recibiendo 7.000 euros de pensión alimenticia, que solo van a durar durante seis meses, a partir de los cuales va a recibir 4.000, porque se ha hecho una extinción de bienes comunes con Dani Huiza. Si bien ella reclamaba 150.000 euros, que era lo que ella había invertido en la casa, que va a ser desahuciada, la jueza ha estimado que el dinero que le corresponde en la extinción de bienes comunes es solo 18.000 euros. Aparte, me entero de que Dani no ve a su hijo porque no le da la gana y aparte porque Nuria ha puesto como condición que ella esté delante cuando el padre ve al niño. La jueza lo ha aceptado hasta que el niño cumpla 4 años. Aparte, me he enterado que nadie de la familia Huiza se va a acercar a Nuria Bermúdez ni a recoger las llaves del chalé hasta que sea desahuciada y serán el abogado de Dani Huiza que lo recoja las llaves del chalé personalmente. Aparte, me he enterado que Dani y su novia vendrán este verano para ver cómo Nuria ha dejado el chalé. No sé si es que sospechan que el chalé no va a quedar en las mismas condiciones. Aparte, me he enterado de que Dani y su novia están reformando la casa nueva que se han comprado, que hay unas intenciones clares de planes de boda y que Dani tiene una oferta para fichar por un club inglés la temporada que viene. No es el final, al menos previsiblemente, de Dani Huiza como futbolista. Entonces, todo esto lo más llamativo para mí era, insisto y no quiero hacer demagogia, pero sí que es el dato que yo creo que es el que más llega a la gente que nos está viendo, es que a pesar de que ha sufrido mucho en el terreno sentimental, insisto de que es una chica joven, con mucha vida por delante, con una oportunidad en televisión que muchos compañeros que han estudiado periodismo no tienen y están en la calle y recibe una pensión lo suficientemente alta para vivir en un piso bonito, moderno y amplio. Y creo que Nuria ha tenido siempre, por mi parte, en el plató y fuera del plató todo el respeto del mundo. Jamás me consta que nadie de nosotros haya podido decirle lo mismo dentro que fuera. Me gusta o no me gusta, sobre todo Gema, porque yo para eso soy bastante más callada. Pero esto es lo que quería contar esta noche y estoy convencida, pero convencida, Jaime, y lo vamos a ver, que esto, esto que ya nos estará viendo, se va a enojar y enfadar muchísimo para dar a conocer esta información que, de manera consciente, ha omitido. Bueno, como trabaja con nosotros, porque sigue trabajando con nosotros, desde septiembre se sienta con nosotros, porque es que decir que se le dio una oportunidad, bueno, se le contrató porque se le valoraba lo que podía aportar y ya está. Bueno, es una oportunidad como me ha dado a mí la tele también. Desde septiembre está con nosotros. Yo la tengo. El próximo viernes, Nuria, no sé si has llegado ya a casa, el próximo viernes te sientas aquí con nosotros, nos vuelves a decir a la cara lo que nos quieras decir e intentamos comprender qué hay detrás de tu reacción. Si te parece. Y el viernes aquí volvemos a hablar y no pasa nada, ni contigo ni con nosotros. ¡Vamos a...!